Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión me voy a mostrarles una cinta negra de la marca ASEAN Si, había hecho el unboxing, pero no lo comenté como el debido, porque, no sé, solamente quise mostrarles, pero sin comentar nada En esta ocasión les quiero enseñar las diversas características que tiene A comparación de otras cintas que he tenido, esta es mucho más flexible desde el inicio Las otras antes les he tenido que estar moviendo, pero no he tenido que maniobrar, maniar, para que estén igual que esta Esta es de mierda me parece, no me voy a encontrar ni las estrellas Pero bueno, le doy, en este poco tiempo que le están usando, un 9, 5, 9, 8 sobre 10 ¿Por qué? Porque me vino mal, pero, bueno, ya dije el precio, pero lo vuelvo a repetir por si, no sé Me costó 200.000, muy bacano Y ya les dejé el link en la descripción, en el video pasado, pero lo vuelvo a repetir por si, no sé Pero ya sabes que mi opinión es importante, pero la tuya más Así que deja tu comentario, deja tu like y nos vemos hasta la siguiente, adiós ¡Gracias!